Buenas, bienvenidos a un vídeo muy especial y es que empezamos a vaciar la casa. ¿Qué casa? La casa de mi abuela. Vamos a comprar la casa de mi abuela y el primer paso, ¿cuál es papi? Vaciar. Os vamos a enseñar la casa como está ahora para que podáis ir viendo el proceso porque esto va a cambiar mucho. ¡Suscríbete! Bueno, pues como veis aquí tenemos un gran lío montado, intentando distribuir en cajas aquello que creemos que puede ser útil, vaciando cajones... Bueno, aquí hay muchísimo por hacer. Así que, ¡vamos a continuar! ¡Suscríbete! 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 Familia, llevamos 4 o 5 días aquí en el piso a tope. ¿Qué es lo que hemos hecho? Bueno, hemos conseguido vaciar todos los muebles. Me quedan una poquita vajilla ahí y estamos empezando a desguazar muebles. Os cuento que hay empresas que, de forma gratuita, vienen a casa, observan qué es lo que les gusta y el mueble que les gusta pues se lo llevan, te vacían la casa de los muebles que les gusta y luego ellos los venden, entonces bueno, es como hay un trueque tú me vacías y lo que te lleves te has llevado y entonces a ti no te cuesta dinero pero no hemos llegado a un acuerdo, era un poco complicado los horarios y demás y al final hemos decidido desguazarlo nosotros así que os voy a enseñar cómo está ahora la casa que madre mía la que tenemos liada bueno mirad, este es el cuarto de la entrada, aquí tenemos la puerta esto es para tirar el tendedero y todo esto son bolsas de cosas para tirar y todo esto nos queda acabar de desguazarlo y acabar de quitar las tres cosas que quedan y lo estamos haciendo con esta... ¿cómo se llama papi esto? este cubo, a ver qué lo va a explicar papi, va a explicar papi el sistema tan moderno que tenemos de vaciado es un sistema de última generación que se compone de un capazo y una cuerda y gracias a tener una apertura que se llama ventana, por ahí procedemos a bajar todas estas bolsas de basura claro, entonces él baja una y yo estoy abajo, la cojo y a la basura y otra y otra y otra tecnología junta ¿y cuántas habremos bajado ya papi? pues te diría que 60, 50, no lo sé una normalidad luego mirad, aquí tenemos estas cajas que sí que las queremos, son para repartir a la familia estos radiocas están antiguos, chulos, películas y demás y bueno, esto es lo que más queda aún, ¿vale? o sea, lo que más entero está... todo esto es para tirar esto es lo que más entero está aún vamos a ver las habitaciones que vais a alucinar cómo están mirad, esta que será la habitación de Noah, bueno, con sus cambios ya no queda nada esto lo bajaremos así entero aquí estaba el armario o sea, aquí ya no queda nada ¿qué más nos encontramos? nos encontramos con la salita que la estamos utilizando de almacén estas cosas son las que hay que repartir a la familia también, entonces en la entrada tenemos las que nos vamos a llevar hoy y esto es lo que poco a poco vamos sacando todo esto tenemos que acabar de repartirlo a la familia cuarto de baño que nos queda, bueno, todo esto que es que esto hay que romperlo básicamente pero bueno, ya no queda nada colgado ni nada esta habitación que ya la hemos desguazado y estamos metiendo todos los muebles que estamos amontonando del desmontaje de la cocina y de esta habitación y puertas y demás ¿vale? aquí ya no queda nada, que había un armario también ya no queda nada y la cocina que hoy nos hemos liado con ella y mirad mirad la cocina que ya no queda cocina nos queda ahí el mármol y aquí igual tenemos aquí también lo que es la cocina el fuego, ¿no? sería y bueno, nos queda acabar papi menuda paliza nos hemos pegado hoy tenemos chupaditos y aquí tenemos trastos varios que hay que ir tirando poquito a poco lo conseguiremos bueno, estoy segura de que lo conseguiremos esto es una auténtica locura voy a ir bajando persianas porque hemos decidido que ya es el momento de parar hoy ahora vamos a llevarnos algunas bolsas para repartir a la familia entonces de camino a casa vamos repartiendo cosas y así vamos vaciando papi ya ha ido cerrando por todos los sitios esto lo dejamos aquí para continuar mañana porque mañana volvemos y a ver qué es de todo esto que he preparado lo que nos podemos llevar papá y yo así que continuamos es el día que viene el ayuntamiento a coger la primera el primer grupo de muebles y ahora vamos a llenar también la furgoneta de mi padre para ir a recopar pues aquí tenemos las herramientas y los capazos vamos a montar una polea para poder bajar todos estos capazos de escombros así que vamos a ello vamos a subirlo al piso vamos a subirlo al piso So catch me if I fall